¿Sí? A ver qué tenemos para Libra. Ya arranco, sin dar tantas vueltas. Libra. Hola, Libra, vamos a hacer un horóscopo. A ver qué sale. Qué mensaje, simplemente, no vamos a ver ninguna pregunta en particular, sino cartas que salen a modo horóscopo. Lectura emitida en vivo. Y si me voy metiendo en vivo y querés que te lea, te leo. Mirá, tenemos la carta del bienestar y de la protección. Perdón, eh. Me había olvidado el mazo, está acá atrás. La carta del bienestar y de la protección. Bueno, lectura envía en vivo, amigo. Sale como sale, ¿no? Bueno, dice. ¿Qué pasó? Vos parece ser como que venías... O puede ser que te estés yendo bien en algo, en alguna cosa, pero te estés como cuidando justamente o protegiendo de que esta circunstancia no se pinche o no salga mal, por ejemplo, ¿no? Bienestar y protección. Si venís sintiéndote como que todo viene girando sobre las ruedas, atención, tenés que ir como con precaución, ¿no? Y protegerte de algunas personas también, inclusive. O tenés que buscar gente que te defienda posiblemente, ¿no? O que te acompañe en algún tema en particular. Mirá, y tenemos la carta de los engaños. Los engaños, en este caso, también, ¿ves? Posiblemente no todo es tan... Posiblemente no todo es tan honesto o una circunstancia en la que vos pensás o tenés fe, sea todo como directamente digno de confianza, ¿no? Acá lo que siento que podés estar como desconfiando mucho de una circunstancia, de que todo sea tan bueno, por ejemplo, ¿no? Y te sale la carta de los engaños. Esos engaños tienen que ver con mentiras, como te dije. Tiene que ver también con una circunstancia ahí media... Ay, a ver, vamos a preguntar, pará. Dice, las comunicaciones. Es alguien que te habla, ¿no? Alguien que parece que conversa. Con un perfil trucho te están hablando. Dice, engaños. Y después es la carta de las comunicaciones, ¿ves? El barquito este. El barquito simboliza las comunicaciones. También tenemos distanciamiento. Si estás alejado de alguien, acá puede ser, Libra, que esté pasando algo y vos, en este caso, el tarot te lo advierta, ¿no? Como que hay una situación engañosa. Bueno, entonces... Tenés que ir con prudencia. Yo creo que, sea cual sea la situación que estés viviendo, que ahora parezca buena, en un futuro algo te va a llamar la atención para que vos te empieces a cuidar más de... Que no, no sé, que nada te afecte, que en ninguna circunstancia, ¿no? Sea en el plan que tengas en este momento. Bueno, y como te dije, en el futuro te sale la carta de la prudencia. Entonces... Esto, ¿sabés qué? Siento que tiene que ver con el trabajo. O con el área laboral, ¿no? Dice, laboriosidad y prudencia. Bueno, la laboriosidad y la prudencia tiene que ver con tu... Este... La laboriosidad tiene que ver... Con andar despacio entre situaciones económicas laborales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más tiene que ver el tema de los engaños. Vamos a aclarar. Aclaremos, a ver en qué área es. Mirá, se ve un corte en este momento. Acá posiblemente, ¿no? Si estás viéndote con alguien y estuvo medio como cortado... Para mí, ¿sabés qué tiene que ver igual con cuestiones laborales? Entonces, puede ser que... De verdad, mirá, te sale el bienestar y la protección. Y acá te sale el trébol con la voz y el trigo que tiene que ver como que... Tengas cuidado de que tu suerte no se corte, digamos, ¿no? En caso de que te sientas que pasás por un bache actualmente de suerte o cuestiones económicas, viene la niña en el futuro, que esto tiene que ver con... Esta lectura habla de trabajo, ¿eh? Esa es la sensación que me da. La niña tiene que ver con algo nuevo que viene para vos. Un trabajo puede ser, o inclusive, alguien nuevo en el entorno laboral. Pero de esta persona posiblemente te tengas que cuidar entonces. Porque te salen en el futuro andando con prudencia y protegiéndote de que no te mientan, de que no te engañen, por ejemplo, en algo, ¿no? A ver, Libra... Te voy a sacar tres más de este. A ver qué más dice. ¿Quién más viene para Libra? Futuro cercano. Todavía no ha pasado esto, así que por eso. Tiene que servir como para prevenir, ¿no? Igual es lectura general, amigos. Si quieren, les leo. Les respondo a cambio de donaciones. La hacemos a la lectura. Mirá, esta es tu carta. La carta del equilibrio en este momento. Salieron cartas invertidas. Yo igual no leo invertido, así que las doy vuelta. Pero atención, con tu éxito, ¿no? Me gustaría que la gente de Libra me comente. Si vienen teniendo algún proyecto o alguna cuestión económica en la cual vienen estando como muy bien, ¿no? Yo, ¿sabés qué siento? Ustedes saben cartas muy buenas. Y como que te andás cuidando, protegiendo de que justamente este éxito no se pinche. Mirá, en un futuro viene un éxito y viene de la mano de algo nuevo. O de alguien nuevo, ¿no? Para algunos también es una nueva etapa laboral. Estas botas simbolizan la carta de las empresas. Así que es un trabajo. Si tenés problemas legales o alguna cuestión legal en este momento, va a salir bien también, ¿no? Libra, a vos te va a ir bien. Mirá, tenemos la carta del ancla. La estrella y el barco otra vez. Para algunos están haciendo alguna movida en otra ciudad, en otro pueblo o con gente que es de otro lugar. Inclusive también puede ser, ¿no? Acá puede ser también que si estás solo o sola, conozcas a alguien que sea de otro lugar. O en un viaje posiblemente. Si estás por hacer un viaje también, ¿no? Ya al haber salido del barco dos veces, posiblemente muchos o estén de viaje o estén como contactándose con gente de otro lado, como digo. Se ve como una especie de distanciamiento también. Capaz posiblemente, ¿no? Estás teniendo un vínculo a distancia o conociéndote con alguien o queriendo hacer algo. Y por este motivo te estás poniendo como prudente. Con que las cosas puedan llegar a salir bien. Pero bueno, te veo esperanzado, esperanzado. O sea, bien, tranqui. Vos venís como estando sólido, ¿no? Por ese motivo capaz te estás como protegiendo de que la gente no te quite tu paso, que no te perturben en lo que estás gestando. Porque realmente se ve como una gestación en un futuro. La niña esa que salió, ¿no? Salieron todas cartas laborales, así que tiene que ver con esta lectura. Plata, dinero, fortunada. Voy a sacar tres cartas más. ¿Qué viene para Libra? Futuro cercano. Mirá, siguen saliendo cartas de la vuelta, ¿ah? Ojo, Libra, porque también puede ser que, viste, las cosas no salgan tan bien como vos quieras. Puede haber un par de reveses hasta lograr este objetivo o esta meta que te estás poniendo que me gustaría que me cuentes más o menos, ¿no? Si es económica, laboral, alguna cosa así que tengas. Bueno, tenemos esas tres cartas que salieron ahí que dice la carta de la existencia. Como dije, no leo con cartas invertidas, pero las voy a acomodar. Ojo, cuando salen cartas invertidas no es uno de los mejores de los agurios. Tenemos todas cartas azules también. Más el águila también hay de fondo. Todas, cuando salen muchos colores así fríos, habla de mucha energía mental en este momento, ¿no? O sea, re bien. Yo creo que los próximos días vas a estar más enfocado, enfocada en tus metas, sobre todo. No te sale nada de amor ni nada de eso, así que no va a haber ningún cambio en este caso, ¿sí? Así que, bueno, básicamente eso sería para Libra. Te veo también, en caso de que estés esperando que algo pase a nivel sentimental o romántico, esas cosas, tenemos la carta de la receptividad. Vas a estar como esperando simplemente que las cosas sucedan. Por ese motivo, porque como si fuese que estás como esperando que las cosas fluyan, mientras estás enfocándote simplemente en tus metas, ¿no? Y acá de verdad capaz te falta como muy poquito para concretar esto que querés lograr. Fíjate la pieza que faltaba acá. Cosas nuevas vienen para vos. Si estás solo, sola posiblemente también, como te dije, viste, conozcas a alguien, pero no te veo como con grandes movimientos, sino que más previniendo que otra cosa. Para los que les interese a las mujeres sale esta reina de copas que puede ser, ¿no? Que haya una mujer con sentimientos por gente de Libra y alguien que vibra como cáncer, escorpiopisis, posiblemente acá. Para algunos sí están como esperando que pase algo más para terminar algo que ya había empezado. Económico, laboral, finanzas y todo eso, ¿no? Bueno, Libra, comentame más o menos. Es general, amigos, obviamente, ¿no? Si quieren, se leen. Tienen buena onda, apoyen al canal, mandan regalitos, que todo lo que dan les vuelve por triplicado, amigos. Abrazos.